Nos han engañado con los ETFs de Bitcoin al contado y lo que te voy a mostrar realmente no te lo van a mostrar en muchos canales. Casey Wood predice que solo 3 ETFs de Bitcoin al contado van a sobrevivir. Si no me equivoco tenemos 11 ETFs y de esos 11 solamente van a sobrevivir 3. Fijaros, dice algunos pueden cerrar, algunas pueden ser consolidadas en empresas más grandes. Quizás ser compradas por los jugadores más grandes. El proceso de cierre y consolidación nos llevará a 3, quizás 4, pero más probablemente a 3 ETFs. BlackRock, Grayscale y ARK Investment son las 3 más grandes y es posible que el resto al final resulte en un fracaso y al final tengan que retirar los ETFs de Bitcoin al contado. Esto es lo que ha declarado Casey Wood durante el día de ayer. Más noticias para el mercado de criptomonedas. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, dice que ve en valor en tener un ETF de Ethereum. Lo siguiente va a ser pampear el precio de Ethereum. Ethereum, el cual según Bloomberg tendríamos la aprobación para mayo de este año 2024 y tenemos un 70% de posibilidades de aprobación de la SEC. Así que como he dicho, ahora le toca a Ethereum ser pampeado por parte de las instituciones. Luego más adelante veremos cómo van a empezar a vender nuevamente Ethereum y pasará pues prácticamente lo que está pasando con Bitcoin que ahora mismo está a los 42.000 y día tras día sigue cayendo. O sea, descarga por parte de las instituciones la estamos viendo todos los días. Gary Gensler, hay ironía en medio de esto. Satoshi Nakamoto dijo que este iba a ser un sistema descentralizado y las finanzas, esto ha conducido a la centralización. Bueno, justo, pues Satoshi Nakamoto dijo que el sistema Bitcoin es descentralizado. Desde luego no es nada descentralizado, al revés, totalmente centralizado con la compra de las grandes instituciones. Piense en la ironía de aquellos que dicen que esta semana es histórica. Mentira, no es nada histórica. Histórica, pero mal para Bitcoin. Se trata de centralización y medios de finanzas tradicionales que los inversores que ya podrían expresarse en Bitcoin ya podrían antes de esta semana comprarlo a través de las principales casas de corredaje pero ahora puede comprar otra vez esta cosa llamada ETF centralizada. Tienen el control sobre Bitcoin. Así que Bitcoin, como ya hemos predicho muchas veces y la gente le choca que Bitcoin pues no vaya a ser lo que era antes Bitcoin, ¿vale? Para mí Bitcoin ya ha sido el fin de su era. Va a ir muriendo, ¿de acuerdo? Y si tiene una escapatoria va a ser porque las instituciones van a seguir inyectando volumen pero los retail se van a dar cuenta de este juego sobre todo tras la aprobación de este ETF o estos ETFs de Bitcoin los cuales han resultado en caída se van a dar cuenta del juego que tienen las instituciones y de que Bitcoin ya no sirve como criptomoneda ya es centralizado ha perdido su esencia y la esencia de ser descentralizado por lo tanto Bitcoin ya no es como antes Bitcoin ya es otra cosa diferente que probablemente, como acabo de comentar no va a seguir atrayendo a los grandes bueno, grandes inversores a lo mejor sí pero los retail se lo van a pensar mucho más porque hay proyectos que merecen la pena mucho más y que pueden ser mil veces más rentables que Bitcoin fijaros en lo siguiente escuche esto Bloomberg les está diciendo a todos que pueden usar Bitcoin para pagos transfronterizos porque es que me hace gracia porque es brutal porque toma una hora o tan solo 10 minutos por una tarifa del 1% los activos X están diseñados para pagos transfronterizos gratuitos en 3 a 5 segundos nadie quiere una hora por su Bitcoin y pagar el 1% esas personas son mentirosas hicimos este análisis exacto fuente adjunta justo tenemos cómo se realiza la transacción y además el coste y el tiempo de Bitcoin no tiene absolutamente nada que hacer contra el de XRP por lo tanto por lo tanto Bitcoin no es una criptomoneda para pagos transfronterizos aunque según Satoshi Nakamoto en la documentación la hoja ruta de Bitcoin supuestamente es para pagos o es una de las funciones es para pagos transfronterizos pero no sirve para pagos por el tiempo que tarda en hacer una transacción y el tiempo el tiempo y el coste no solamente el tiempo sino también el coste de la transacción en comparación con otras soluciones como puede ser XRP, Ledger, Solana, Cardano hay muchas soluciones que son mucho más rápidas que las de Bitcoin bueno también es muy importante decir que el ETF de XRP no tendría que ser emitido fijaros dice por eso escuchas bueno dice por eso no habrá ETF de XRP un ETF es una inversión piscina de seguridad XRP es una moneda puente para todo el valor global conozca la diferencia como estoy diciendo así que no nos hace falta un ETF realmente XRP es una moneda puente como ya os he comentado al mediodía de hoy os hice un vídeo en el cual explicaba que el ETF para XRP no es necesario nosotros somos una moneda puente no precisamos de un ETF para que el precio del token pues pueda aumentar ya tenemos esa utilidad como moneda la cual ya van a estar utilizando las instituciones para mover los fondos ¿de acuerdo? o sea no hace falta que emiten un ETF que compren XRP para emitir un ETF y ya lo tienen comprado para pagos transfronterizos en vez de emitir como acabo de comentar el ETF y bueno pues otra cosa importante Vanguard ha baneado o más bien no va a permitir el ETF de Bitcoin en el contado no lo va a comercializar pero una cosa curiosa fijaros los bancos que están trabajando con Vanguard tenemos el banco HSBC el cual es partner de Ripple PNC Bank también si queréis podéis pausar el vídeo para que veáis estas empresas estas instituciones más bien estos bancos los bancos Santander también trabajan con Ripple entonces vemos aquí un predominio ¿vale? de XRP así que XRP va a ser elegido BlackRock MoneyGram tenemos aquí Sebi Holdings tenemos Accenture Bank of America PNC Bank MoneyGram bueno ya estáis viendo conmigo en pantalla si no pausáis el vídeo y veis todas estas grandes instituciones que ya están trabajando con Ripple y con XRP por lo tanto Vanguard ha elegido podemos decir que ha elegido XRP a Ripple antes que Bitcoin y esto es el comienzo como hemos dicho muchas veces este va a ser el switch off ¿vale? el interruptor que vamos a activar para XRP así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejaros solo un like y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!